¡Suscríbete al canal! La de lo de solo azul Subía el verde y ha llegado a 10 likes Entonces, el verde también pedí 7 likes Y bueno, ha llegado también a 10 Y entonces hoy toca ya hacer el gris, ¿ok? Así que bueno, es todo el loot gris O sea, todas las armas grises Menos una que, bueno Yo creo que si habéis visto ya los otros vídeos Ya sabréis cómo va Pero si no los habéis visto, explico A ver Tú te puedes coger Todas las armas grises Tienes que cogerte las menos curas Y tú solo tienes un comodín Por ejemplo, una scar Si la coges la scar La puedes utilizar Pero si la utilizas Ya no se puede cambiar O sea, tú si la utilizas la scar Y luego te toca una escopeta Y la quieres otra vez La escopeta Ya no la puedes cambiar una vez utilizada Bueno, yo creo que más o menos Ha quedado ya claro Así que le vamos a dar a listo ya Empezamos con la partida Let's go Nada gente, ya estamos por aquí En el autobús Y bueno Yo creo Mi mejor sitio para caer Va a ser Campo Carimbe Que va a ser En lo que vais a ver Básicamente en todos los vídeos Aunque en algunos Pues también podría caer en el tiburón Parques, señoríos Que son los que más o menos me gustan ¿Sabes? Setos También me encanta Pero bueno Mi principal es Campo La verdad es que cae gente Bastante de gente Bueno, ahora Un par Ah no, ese cae en la montaña Creo Ahora cae Cuatro personas Más yo Así que bueno Vamos a empezar a lootear Y luego ya Mira que este Esto lo voy a coger Sin meter el pavo Me voy Aquí no pasa nada Así que bueno Cuando encuentre Para que no se haga tan tan largo El vídeo Cuando encuentra gente Gente que tenemos aquí Una persona Cuidado que nos revienta Delice Delice Contin paras Su mikä No 100% No 14% 20% Ellos 20% 20% 20% 20% 20% Vamos Mira, kill Bueno, para que no se alargue tanto Voy a hacer eso Voy a ir haciendo cortes Porque también me dice la gente Que, a ver, no me dice la gente Solo que Youtube no me deja Vuelvo a repetir en todos los vídeos Que Youtube no me deja hacer vídeos tan largos Entonces yo voy a ir haciendo cortes ¿Vale? Y cuando me encuentre a más gente Por ejemplo, a este Voy a ir a rusearle Porque solo tengo 8 de escudo Más o menos el escudo fuera Con 8 de escudo más o menos el escudo fuera ¿Sabéis? Ay, ¿qué haces ruseándole? 35 de headshot Ya sabéis que este juego ya Madre mía Como han Han parchado Un montón Las escopetas Bueno Vamos a ir A la siguiente partida Gente, tenemos aquí A nuestro Primero Primero Presa Presa ¿Qué va con la escopeta? Espero que sea una gris ¡Vamos! Primera kill de la partida Y es una escopeta gris Me gusta Me encanta O sea, fijaos Hemos abierto Ahora os voy a enseñar Que si escopetas verdes Por aquí Que si teníamos su fusil Cofre legendario Que me he dejado Paso de abrir Por aquí Fijaos Que os voy a enseñar ahora Escopeta azul Táctica O sea Que estaba por aquí No sé dónde O en el otro edificio Escopeta azul táctica Y yo dejándola Ah, mira Aquí hay un fusil Y yo no me he dado ni cuenta Bueno Pues ya voy con luz Decente Así que bueno A un corto Y cuando me encuentre otro Volvemos Gente He vuelto para recordaros Que os podéis suscribir Ahora sí Corto hasta que Me encuentre otro Gente Tengo agente ya Fijaos Es un bot No me lo creo Me ha robado el secuad Pues nada Me ha robado el secuad Al bot este Pues nada Otra vez el corte Gente No os podéis creer O sea Yo tampoco Me estoy creyendo Lo que me está pasando O sea Yo creo que voy a Reanudar ya Toda la grabación Y no voy a hacer ya Cuando lo edite Ningún corte más Porque vamos Esto ya es Un canteo Vamos No sé por qué No estoy encontrando A ninguna persona Esto es inentendible Así que bueno Vamos a ver si Creo que ya Nos encontraremos Alguien Por lo menos Que quedan Diecinueve Es para que veáis Que estoy en la misma partida Que no estoy En una partida Diferente Así que bueno Voy a hacer otro corte Y cuando me encuentre Ya por fin Alguien Volvemos Gente Por fin Nos encontramos A People Y me tocan bots Esto es un asco Pues nada Otro corte Así lo vamos a ganar Ya veremos Fijaos Tengo a un tío ahí Bueno Ya creo que Es otro bot Madre mía Qué asco A ver si nos encontramos Yo creo A ver Voy a hacer corte Si veo que no encuentro a nadie Y voy a Si yo creo que voy a hacer corte Voy a ir haciendo eso Para que no os aburráis Porque es que no es una partida Súper rosa Y bueno Yo también Quería estar un poco De grabando Y tal Y escuchando mi voz ¿Sabes? Entonces Voy a Voy a Pero es que creo que no me encontrará nadie Así que va a ser mejor que haga corte Y ahora volvemos Qué asco Mira Aquí este Perfecto Y se va El tiro Cuidado Cuidado Que se nos puede ir la partida De un esnipazo Nadie quiere eso Nadie quiere que se nos vaya la partida De ese esnipazo No 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 me lo creo Me ha matado Rodrigo Bento Que es una rata Campeando Y bueno chavales Esto es El reto Que más largo he llegado Y bueno O sea La partida que es más largo he llegado Yo creo que la tercera ya Sería muy largo el vídeo Entonces tampoco quiero que me digáis Llegar a los 10 minutos Por eso Y por lo otro Así que bueno Voy a cortar ya aquí la partida Espero que os haya encantado El vídeo Luego Se la vengan A Luis del Sol Subtitulado por Jnkoil